De querer o no, de la fe, prácticos de la divinación Y es la que después, siempre al poder, nos hace volver desde el suelo No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad Mucho más a tomar, mucho más que contar No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad Mucho más a tomar, mucho más que contar No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad No es la verdad, no es la verdad, no es la verdad Gracias por ver el video.